En este vídeo vamos a intentar superar la zona de la cutícula. Estamos trabajando con acrílico, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que darnos cuenta de la cantidad de perla que cogemos para la zona de cutícula. Si estamos hablando de la zona de cutícula y no estamos hablando de una extensión completa, sería la perla excesiva. Ella está haciendo completa. No pasa nada, la vamos a quitar y poner las veces que haga falta porque lo que queremos hoy es superar esto. Dame, yo lío esto, pequeña. Vale, pero mira cómo se te habría quedado la cutícula. Pues no está mal porque no está montada. Claro. Vale, tesorete. Entonces, lo que tenemos que observar para saber si nos montamos es que yo abriendo de aquí, cuando yo hago así, mirad, pequeña, espera. El error suele estar. Que vemos las fotografías finales tan aproximadas, ¿vale? A los laterales, estos que tengo aquí, resto de la antigua. Que nos venimos aquí, ¿vale? Y tú la ves tan, tan, tan próxima. Aquí, ¿vale? Me voy a quedar quieta. Un momentito, ¿eh? Quiero que veáis una cosa. Me voy a quedar ahí quieta, ¿eh? Y ahora voy a mojar. Espera que quiero que la textura esté un poquito... Vuelvo a repetir que las uñas no están preparadas ni nada de nada. Vale. Vaya hombre, justamente he ido a prepararla aquí. Mira, esto es un problema de un levantamiento anterior. Vale, fijaros como... Aquí todavía falta un poquito. ¿Veis? Un poquito a la hora de llegar. Es decir, te tiene que caber el pincel, el filo del pincel entre la pared y el producto que pones. ¿Me estáis entendiendo este movimiento rotatorio que yo estoy realizando? Sí. Vale, la gente, si tú haces esa... Perdón, haces esa separación y tú ves que la piel está pegada, como aquí. Mirad. Eso va a producir levantamiento. Tú tienes que terminar rematando, ¿vale? Es decir, la parte de aquí tiene que estar que tú separes y se separe perfectamente. Que puedas meter el pincel en esta zona de aquí. Vamos a quitarlo. Es decir, las uñas no están preparadas ni nada. Nada de nada de nada. He elegido esta uña y no la vamos a elegir. A ver. Ven aquí. Ven aquí. Supongo que me ha gustado. Ven aquí. Porque me voy a poner yo en este lado. Conte tú ahí, pequeña. Lo primero, cuando trabajamos en zona de cutícula, la mano no puede estar recta. Si no, tú eres la mano de la mano. Tiene que colgar hacia abajo. ¿Vale? No tanto, ¿vale? Pero no tan recta. La gente suele mirarse ella. Entonces, ¿a dónde va a volcar ahí? Los laterales separamos. Venga. Cogemos la primera perla. Observamos que vamos a hacer solo zona de cutícula. No estamos haciendo uña completa. Miramos que la perla sea suficiente y que tenga una textura que me deje manejar. ¿Vale? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo la ves? Fluida. Demasiado fluida. Vale. Entonces, suele haber problemas de que cae monómer suelto. ¿Cómo está tocando ella el producto? Tocando un poquito la piel, que es lo que a mí me da miedo. Ahora ya la pillé el rollo un poco. No, me alegro, ¿eh? Sí, me alegro. Un poco agudir. Vale. Esto, por ejemplo, para cutícula. Para cutícula. Bien. Pero espera. Lo que yo quiero es que el pincel, ¿vale? Es decir, la punta del pincel, perdona, esté plana. Para que cuando tú introduces aquí, aquí haya un espacio sin tocar la piel. Es decir, que no me hagáis así. Claro. Sino que en este filo, filo del espacio tú puedas hacer... Espera, pequeñina. Mira. Puedas hacer esto que esté plano. No lo hagáis esto, ¿eh? Que da alergia. Lo hago por... Mira. Aquí. 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 Y llego aquí y recojo. No hago uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No. Así. Uno, dos, recojo. Baja. Uno, dos, recojo. Según está la textura de la perla, pues tú la manejas con más suavidad y no clavamos como que hablábamos aquí anteriormente, ¿vale? Ella es que ya lo hace mejor. Vale. La clarita... Le quito el pegotito, ¿no? Sí. Entonces, una de las formas de practicar en la zona de cutícula es hacérnoslo a nosotras mismas, sin preparar uña ni nada de nada. Entonces, tenemos que observar la textura. Lo vas a hacer tú, ahora lo hace ella y vamos a probar con otra chiquillama. ¿Vamos otra vez? Sí, algo otra vez. Vamos a ver. Quiero que te dé tiempo. Sí. Hacer la cutícula y levantes un ápice y estires. Vale. ¿Me has entendido, Bicha? Sí. Ok, vamos a ver. Cutícula. Ahí, cutícula. Muy bien. Si ella aplastara con demasiada presión, ya se nos va a los laterales. No estires así. Aplana. No. Aplana, aplana, aplana. Y por aquí no puedo barrer un poquito. Pequeña. No. Barres después. Entonces, esa parte ya las pilla. Perfecto. Pero aquí tienes que... Aplanar. Aplanar. Vale. Porque eso hace que te quede esto ya casi para no limar. Claro. Cuando tú ya te has dado tiempo al principio a aplanar, luego ya por último haces así. Pero si tú haces así, no tienes fuerza para abarcar el producto. Tengo que esperar un poquito y aplastar. Exacto. Pero antes de aplanar, tú te tienes que fijar que el mini ápice que tenga esta uña, es decir, esta elevación, una vez tú has repartido, haces la elevación y luego te separas de la elevación y repartes saltándote el ápice. ¿Vale, Peque? Va. Inténtalo de nuevo. La que dice... Ahora luego lo hacemos otra y vemos. Los problemas de mala adhesión no solo son que te montes, las proporciones del líquido polvo también es importante. Si está muy aguado no tiene buena adhesión y cuando tú vas a limar se despega. Tú ya limando, el sellado ya ves que se va a despegar. Ha cogido el vicio de estirarla primero. Sí, pero es por el gel yo creo. Claro, porque como recién acabamos el gel, que el gel lo hacemos más transportado por arriba, en nuestra cabeza está ese movimiento. Y con un vicio. Claro, es como un vicio necesario para el gel pero que tenemos que desconectar cuando hacemos acrílico. Dime, pequeña. Entonces, esta la tienes que limar. Claro. Si tú en vez de hacer así como nosotras trabajábamos el gel, que lo trabajamos en forma de hilo, nosotras trabajamos a tiempo, no a destiempo, porque si yo ahora lo hago a destiempo, mi pincel se abre de yo hacer la presión. Si yo reparto así, la forma que tenga mi pincel es la que se va a marcar ahí en la uña. ¿Vale, Peque? Que se ponga la otra chiquilla a ver cómo la película hace más a gusto, porque ya no va a haber tantos problemas de levantamiento. La proporción, la preparación y el manejo es importante. Si está muy aguada, se va a levantar igual. Vale, Peque, vamos allá. Solo céntrate en la zona de cutícula. El lápice después. Solo queremos que no haya levantamientos y a ver si tu proporción líquido-polvo es correcta y no está muy aguada. Si tu tamaño es correcto, para el espacio. ¿Vale? Entonces, proporción líquido-polvo no líquida. Suficiente perla para abarcar la zona de aquí. Y los movimientos, si los haces bien, o penetras demasiado o pincelas así demasiado rascado. Vamos a observar primero unas cosas. El monómer también tiene que haber suficiente monómer en los godez y lo suficientemente limpio para que no se haga el producto chicloso y más el pobre. Vale, voy. Vale, vamos allá a ver cómo sale la primera. Vale. No venimos. Vamos allá. Creo que está muy aguado. Yo te noto una cosa pequeña. Te noto una cosita. En vez de trabajar de aquí hacia aquí, trabajas así. ¿Y ves cómo mojas? Bueno, como voy lenta, ya no me da tiempo. Los dos errores primeros que quiero que tú corrijas es, este, chiquitina, no pasa nada. Que tú, en vez de trabajar, espera, en vez de trabajar de ella para ti, trabajas así. Y segundo, que en vez de hacer la recogida, ¿vale? En vez de hacer la recogida, haces uno, dos y te vienes aquí. Mojas, ¿vale? Y mira, ves, estos bordillos que se ven. Espera. Relaja, relájale. Estos bordillos que se ven aquí, que ahora vas a tener... Bueno, me ha pasado aquí, mira. Claro. Por eso hay levantamientos de sorete. Porque tú tienes que venir y a ver ahí un pequeño espacio, que es casi imperceptible, en el que tú tengas que meter el pincel aquí. Y entonces tú pones la perla aquí. Pero tu pincel tiene que ir más para atrás. Y aparte, este movimiento que tú le haces a la clienta de mandar tú de ella, es porque tú necesitas que el producto, cuando está un poquito blando, vaya hacia tu pecho. Y entonces pones la perla aquí. Inclinas un poquito. El pincel planito, así, finito, que tú puedas introducir aquí. Y entonces le dices, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí recojo, hacia aquí recojo. Y ya inmediatamente te vienes a la zona de ápice, que aquí está, demasiado volumen. Entonces, según la incleación que tú hicieras aquí, se te quedaría el ápice marca en un silencio. Si nosotras en darnos cuenta, empezamos. Te llevo, te llevo, te requete llevo, te super llevo, porque nos ponemos nerviosas. Y dices, si ya le da 18 vueltas a esto. Cuando tú te vienes aquí a marcar el ápice y quieres aplanar aquí, en este movimiento, para que te venga ya llegado tarde. Entonces, no. La perla, aquí, ¿vale? Aquí en esta zona. Pincel fuera de la perla. Le dices, estírate, estírate, hasta aquí. La piel separada, hasta aquí, hasta aquí, pero tres movimientos de nada, que es un centímetro. Uno, dos, tres. Me vengo, marco el ápice. Y día el ápice, aquí, estira, 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 no hago así. Eso es después. Es como que después de repartir el producto, suavizas. ¿Ok? Vale. Venga. A ver, vete. Su dedo más inclino. Ahí, un poquito. ¿Vale? Ahora, pincel arregladito. Reparte. Que no vayas con miedo. Un poco más tumba. Primero tú piensa en repartirlo, no en el ápice, chiqui. Ahí. Recoge, recoge. Venga, venga, solo. Aquí, sujeta la mano. Aunque esta perla no valga, me dais, ¿vale? Uno, dos, y aquí, así. ¿Vale? Es decir, mira, espérate. Este lado de aquí, mira. Este lado de aquí no se tiene que quedar plano. Es como que tú le dices que se meta para adentro, ¿me entiendes? Un poquito rollo así. Quítala y vuelva a hacer esa zona. Vale. Vamos. ¿No te quedes mirando la perla? ¿Me pones nerviosa? Dale, lo sé, tesoro mío. Ahí. Dale. Tú ponla ahí. Eso es. Arregla, tí, 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 tí. Y ahora, nota la textura. Vale. Vale. Tanta fuerza, no. Ya, 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 no pasa nada. No pasa nada, al otro lado. Inténtalo en el otro lado, pequeño. Este lado vas un poquito mejor. Pero da igual, otra vez. Ya, ahora mismo. Vale. Espérate. Espérate, pequeño. Me vengo aquí. Vamos a ponerla un poco más abajo. Olvídate de la zona de cutícula. Vamos a imaginarnos que la cutícula está aquí. Ah. ¿Ok? Me vengo con mi pincel fuera de la perla. Y hago así. Uno, dos, tres. 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 Como si eso lo hiciéramos ahí. Hazme movimientos sin producto. Ja. Hazme movimientos sin producto. Vale. Vas. Uno, dos, tres. Vale. Pero no hagas eso. Final, ¿vale? Hazlo sin producto. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vale. Pero aún falta un poquitito más. ¿Sería así? Siéntemelo ahí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sin salirse este pedacito, ¿eh? Tú no dejes que el pincel salga aquí encima. Hasta ahí lo frenas y el índice entra para adentro. Hazlo varias veces. Uno, dos, recogida. Muy bien. Uno, dos, recogida. ¿Qué te pasaba a ti antes? Que eso no quiero que lo hagas. El arrastrar. Se me va. ¿Vale? Entonces solo el palmeo. Tú dices uno, dos, tres, palmo. Uno, dos, tres, palmo. No uno, dos, tres, del liso. ¿Vale? Porque entonces hasta que en la cabeza no se graba ese movimiento no pongo producto. Vale. Vamos a hacerlo con el producto. ¿Vale? A ver si me sale. Y si no, otra vez, para no desperdiciar tan poco producto, dices, parece que lo he pillado. Lo hago con producto. Pues no le a mi cabeza no le da la gana a mandarle a la mano. Si producto otra vez. ¿Cien veces las que haga falta? No. Y la pongo aquí. Y excel fuera de la puerta. Muy bien. 1, 2, 3 Bueno, no me he llegado hasta aquí Pero, ¿cómo lo ves? Manda de mí Manda de mí, aunque no está mandando nada de aquí No, manda de mí Tienes que mandar de mí, ¿vale? A la misma vez que tú me haces eso Yo voy a girar el dedo Para que eso no lo haces A mí me lo estás haciendo ahora Pero a ella no Ella está más rígida Que casi siempre están así de rígidas Más 45 Para que te des cuenta lo del 45 Mira, desde aquí Ves el pecho gordillo Porque eso es lo que te falta Si tú esto En vez de en 45 Tú lo tienes plano Ahí no se desvanece el producto Tiene gordillo Entonces, 45 significa Pincel fuera de la perla Hago esos movimientos Pero Así Pincel fuera de la perla Tú lo haces El pincel está fuera de la perla Pero plano Plano Y entonces te sale Ese gordillo Que luego a la hora de esmaltar Mortal Otra vez Claro Es que hasta que sale Las veces hay que esto Y hacerlo Y hacerlo Y hacerlo Y hacerlo Vamos allá Estamos hablando Que eso lo harían arriba Pero para ver el gordillo Y todo Ahora un poco mejor Un poco mejor Ahora tienes Menos gordillo ¿Ves como tienes Menos gordillo? Pequeñas Fíjate Sí Porque ha habido Un poquito más de inclinación Entonces Primero Correjemos inclinación O corregimos Las dos cosas a la vez O primero una logota Lo que tú prefieras Vale Venga ¿Qué quieres corregir? ¿La inclinación? ¿O las dos cosas a la vez? Bueno Voy a intentar las dos cosas Venga Me voy a la zona ¿No? De cutícula Sí ¿Cómo es que no se puede? No Al pozo Está bonita Ninguna Me ha quedado pared ¿Ves? Madre Bueno No pasa nada Hay que repetirla a las veces que haga falta Es que todo parece muy fácil hasta que uno se pone a hacerlo ¿De acuerdo?